Con su permiso, señora Presidenta. Adelante, diputada Álvarez Solís. Por supuesto que cumplir con nuestras obligaciones fiscales es importante, ya que el no atenderle al limite a las posibilidades de desarrollo del país y genera sanciones. Pero igual de importante es que se cuente con la infraestructura suficiente y adecuada que se brinden las facilidades necesarias para cumplirlas. En este sentido, es que presento esta reserva referente a la propuesta de la adición de un párrafo al apartado A del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación del Dictamen que se presenta esta soberanía, en el cual se pretende establecer que las personas físicas mayores de edad deberán solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, lo que implicará que los mayores de edad, sin distinción de condición económica, laboral y ocupación que les generen ingresos, tendrán la obligación de dicha inscripción. En ese supuesto se encuentran adultos mayores que, sólo citar algunas cifras que arroja el Censo de Población y Vivienda 2020, 1.175.364 corresponden a personas entre 80 y 84 años de edad. 659.245 personas de 85 a 89 años representan el 95 por ciento. Están en el rango de 95 a 99 años y 18.295 corresponden a más de 100 años de edad. Es decir, que esta población, que en su mayoría no es generadora de ingresos de manera activa, y que cifras oficiales emitidas por el Coneval señalen que 7 de cada 10 personas de 65 años o más sólo reciben pensión por jubilación o de programas sociales, de todas formas se les estaría obligando a acudir a las oficinas del SAT y realizar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, independientemente de su situación de vulnerabilidad. También existen otros sectores de la sociedad, que son los indígenas, y que además requerirán de apoyo de traductores que permitan facilitar su inscripción y enseguida a las personas con discapacidades que requieren de una infraestructura e instalaciones adecuadas para su atención. Es decir, que las propias oficinas del SAT se verían con grandes dificultades, ya que obligatoriamente tendrán que contar con condiciones que permitan facilitar el acceso a personas con discapacidades diferentes. Compañeras y compañeros diputados, por estas y otras razones, considero mi propuesta de reserva la eliminación de la edición de un párrafo quinto al apartado A del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, es prudente, ya que su contenido no atiende a las circunstancias reales en que se encuentran los distintos sectores de la población, principalmente aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Diputados y diputadas, nada más quiero decirles algo. Trabajé últimamente en mi estado que es Jalisco orgullosamente y representé los 125 municipios en el área de adulto mayor. Y quiero decirles algo. Recorrí los 125 municipios y vi las carencias de todos los adultos mayores. Unos porque sus hijos los abandonaron, otros porque los desalojaron, y otros porque los dejaron en asilos y jamás los visitaron. Pongámonos a pensar en todos esos adultos, porque todos tenemos adultos mayores y muchos estamos aquí. Mi madre vive, gracias a Dios, y tiene 96 años. Y ustedes piensan que una persona que está postrada en cama, tenemos que llevarla a registrarse al SAT cuando no recibe ningún apoyo y que es sostenida por sus hijos. Pongámonos a pensar en todo eso, diputados y diputadas. Hagamos conciencia, por favor. Los adultos mayores son muy vulnerables. Tengamos amor por ellos, tengamos cariño, tengamos caridad, ya que si no tenemos otra cosa. Por favor, ayúdenme en esta reserva. Muchas gracias. ¿Es cuánto, señora presidenta? Muchas gracias, diputada Álvarez Solís.